En época de lluvia o cambio de clima, las infecciones respiratorias son de las más comunes en la población. Así lo aseguran las autoridades del Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel, quienes manifestaron que en lo que va del año han presentado una reducción de ese tipo de casos, a diferencia del año anterior. A diferencia de este año, nosotros hemos tenido únicamente 982 casos, de los cuales 489 son hombres y 493 son mujeres. Además, la directora del Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel añadió que las neumonías también han presentado una reducción en lo que va de este año 2018, a diferencia del año anterior, pero dijeron que los más afectados por ese cuadro clínico resultan siendo los niños y adultos mayores. El año pasado tuvimos 1.472 casos, casi el 50% masculinos, 498 y 465 son mujeres. Ante esas estadísticas, la Galena manifestó que la ciudadanía debe acatar las recomendaciones para evitar infecciones respiratorias. A que mantengan abrigados a sus hijos. El Ministerio de Salud en estos momentos cuenta con las vacunas necesarias para hacerlo y muchas veces hemos visto en los casos que han fallecido que los padres no han llevado a los niños a que les apliquen las vacunas correspondientes. Las autoridades del Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel sostienen que continuarán vigilantes con medicamentos para garantizar la buena salud de las personas. Este es un informe especial de TRV en San Miguel, Eduardo Márquez, Telenoticias 21.